A la actualidad de Madrid se suma una última hora. Sí, ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del aire. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en tierra. La izquierda de la Erzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Que no, 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 que no. Bueno, esa primera conversación, ¿qué dice el presidente Arnal? Pues dice Antonio, no te equivoques, ha sido ETA. ¿Hay alguna posibilidad de que el atentado puede ser el trabajo de un grupo como Al-Qaeda? En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Jueves 11 de marzo de 2004, 17-29. Comunicación de la Secretaría General de Asuntos Exteriores a los consulados y embajadas españoles. En relación con el brutal atentado que se ha cometido hoy en Madrid y los esfuerzos que desde alguna fuerza política se ha hecho para intentar confundir sobre la autoría del mismo, señalo lo siguiente. El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quienes están detrás de estos atentados. Y si lo considera oportuno, acudir a los medios para exponer estos hechos. Firma Palacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que lo que era la bomba, la metralla y eso es que ya la han utilizado otra vez de ETA. Pero, pero, que la forma de ETA dice que no es a la suya. Que es más, que es más que, ¿cómo se llama? Alqueda. 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 Queríamos solamente saber una cosa. Estamos viendo la televisión a los políticos todo el rato y también queremos saber qué piensa la gente de la calle. Los árabes no han sido, es una farsa que quieren meter. ¿Se quiere meter quién? ¿Quiere meter? La izquierda. Para chacárselo a andar. ¿O teguí la segunda mañana ayer lo hizo? O teguí, es el que primero lo hizo. ¿Para qué traían los 500 kilos la ETA aquí en una furgoneta? Mira, para repartirlo para los pobres. Sí. Para los pobres que han muerto. Ahora hay gente que pica, pero yo no porque conozco a los árabes. Mira, 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 mira un lechazo en la furgoneta. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Asesinos! ¡En la de Muertes! 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 Si me puedo agregar, si lo digo muy clarito, los jueces, lo digo muy claro, los jueces y los políticos son los que tienen que hacer algo, ellos son los que se tienen que preocupar, ¿eh?, no soltar a estas sinvergüenzas de la cárcel, que se queden allí hasta que se mueran y se pudran, no pueden destrozar a los ciudadanos, trabajadores, ya que no podemos aceptar la pena de muerte, porque no podemos aceptarlo si no se llaman. Pero luego dicen los socialistas que no se mueran, los jueces y los políticos, todos, todos, ellos que se pudran de la cárcel y que se mueran, los jueces que revisen los casos, todos los terroristas, todos, sea quien sea, No se sabe, pero los que sean, yo no sé ni de uno ni de otro, me da lo mismo, todos los terroristas que se pudran de la cárcel, a todos, yo ahora mismo creo que ha sido ETA. Nunca los métodos del terrorismo han favorecido a la causa de los pobres, de los humildes y de los oprimidos, nunca. Los derechos democráticos y sociales que hemos podido conquistar a lo largo de las últimas décadas no tienen absolutamente nada que ver con los atentados terroristas, sino que tienen que ver con la lucha, la organización y la participación de millones de trabajadores y jóvenes anónimos. Unas palabras de optimismo, el mundo puede ser mejor, puede haber un mundo sin terrorismo, sin guerra, sin oposición, pero constituyendo una cosa, que confiemos solo nuestras fuerzas en la unidad de los trabajadores y los jóvenes y en la lucha política. ¡Feliz! 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 ¡ Son compañeros del trabajo, por favor un poquito de respeto. Pero que estoy haciendo... Aquí los unidos que han manipulado toda la campaña política ha sido el Partido Popular. ¡Nos! 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 El Partido Popular está utilizando continuamente la campaña política. ¡Que a culpa de las víctimas! ¡Nos! 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 Mira Tronco, me la había quitado porque había suspendido la campaña. Pero he visto que queréis instrumentalizar las víctimas de ETA. Vosotros sois los únicos que habéis utilizado en vuestras campañas de revista. Para aprovecharos vosotros. Me tarra nada, yo soy un trabajador normal y corriente. No tengo nada que ver... Hace dos semanas pusieron una bomba en Moscú y también murieron 200 personas. ¿Tú te enteraste de eso? No, de eso no me enteraba nada. Nada, nada, no tengo ni idea. O sea, que murieron personas como las que murieron ayer casi todos los días. Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué eso no nos afecta? Claro, porque a lo mejor no nos enteramos. Pero lo vimos en el telediario. Yo es que no lo vi. Claro, por eso no te puedo decir. Eso ya... Cuando pasó eso no me enteré. Pero vamos, claro, también te influye más cuando es donde estás tú viviendo realmente. Porque te enteras, sale en la televisión constantemente, la radio, todo, el ambiente... Claro, lógicamente te tienes que enterar. Te influye en todo, en el trabajo. Porque vienes a trabajar, si hay un... Ha pasado lo que pasó ayer... Claro, el transporte ya no hay transporte. Ya te enteras. Entonces, hombre, me imagino que allí igual que aquí son personas igual. ...ikuase, para toda su vida. Eso, hombre. No me imagino que... Teníamos que esperar. Teníamos que esperar en ese aspecto... Mi madre ayer dijo joder, porque creía que habían dicho que había sido los de Bill Láden, pero no había sido... Yo creo que han sido los de ETA. Bajo el lema, con las víctimas, con la constitución y por la derrota del terrorismo, han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy. Tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. Sí. ¿Tú qué crees? ¿A la chica? ¿Por qué vamos a la manifestación? Pues por lo mismo que todo el mundo. Por la barbarie. ¿Tienes miedo? No. Yo sí. Qué miedo. Miedo tengo que darme en mi casa, hombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que ellos quieran? ¿O lo que nosotros queramos? ¿Culpable? Hombre, culpable no. Lo que creo es que nos puede tocar a cualquiera. Los creas. Que somos todos, no es solo los que están a la gente que les ha tocado. ¿Y qué mundo estamos construyendo? Ya lo ves. El mundo que construimos. Además, llevaba mucho tiempo, muchos días, bueno, estos dos días, pegada a la tele, al teléfono y al e-mail, entonces necesitaba salir un poco, pero no me gusta el tono de cómo a mí me parece que se está manipulando un poco todo el tema de la manifestación, por lo cual no quiero formar parte de ella, pero sí que quería estar cerca como acto de solidaridad a las víctimas. Pero vamos, me parece que se está manipulando la información de lo que ha pasado, me parece que no se está hablando con claridad, porque aunque no se sabe ahora mismo quién ha sido, entonces se tiene que decir que no se sabe, pero no un discurso en el que se habla diez minutos sobre la historia de ETA cuando no se sabe quién ha sido. Me parece una manipulación increíble antes de las elecciones, me parece que manipular en un momento de tanto dolor y de tanta absurdidad es muy fuerte, porque no somos tontos. Sí, sigue siendo la principal línea de investigación, así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, los responsables de la investigación, no hay en estos momentos ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás viendo, Mercedes? Muy bueno, estoy viendo prácticamente desde las ocho y veinte una imagen congelada, como se suele decir. Parece que nada se ha movido, todos los helicópteros, porque aquí no deja de salir gente por todos los sitios. Seguimos viendo desde Colón hasta Tocha totalmente a reventar, es como una alfombra humana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Manipulación, televisión, manipulación, televisión, manipulación, televisión. Estuve en la manifestación ayer, sí, lateralmente. ¿Qué quiere decir lateralmente? Pues lateralmente que tampoco, o sea que quería estar en la calle pero tampoco me identificaba con esa cabecera ni con la consigna que claramente apuntaba hacia una de las posibilidades del atentado. ¿Qué estamos reivindicando hoy? Pues lo que estamos reivindicando primero es transparencia en los datos que ya tienen y que claramente están ocultando. Y sobre todo el poder entrarnos de las cosas en nuestro propio país y no estar teniendo que leer la prensa extranjera y escuchando declaraciones de otros medios. Pues hemos recibido un mensaje de móvil diciendo que, bueno, que todo es mentira, que el atentado lo ha cometido algún grupo islámico y que lo están mintiendo justo antes de las elecciones. ¿Ese es el que ocurrió en el año de ayer? Ayer corrían rumores ya, lo que pasa es que se ha ido como generalizando y además ya no son tantos rumores porque por lo visto cadenas extranjeras y periódicos extranjeros es feo accidente que están emitiendo esa información. Queremos la verdad, 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 queremos la verdad. Pues yo he estado siguiendo mucho desde el jueves lo que ha sido toda la cobertura de prensa extranjera y estoy, claro, totalmente indignada. Porque cuando pasa una cosa así tan grave, lo que quieres es información, lo que quieres es claridad. Y es curioso que los medios extranjeros me han proporcionado más información que mis propios medios públicos de mi país. Entonces me parece absolutamente manipulación y pasividad, sobre todo mucha pasividad de los medios. Y ha habido un atentado en el que todo el mundo, todas las pruebas parecen indicar que funciona en una dirección y el gobierno se empeña en investigar solamente en una, que es la que a ella le interesa. ¿Y por qué hace ese gobierno? Pues porque le interesa, probablemente porque mañana hay que ir a votar. Por el móvil. Genial. El CNI ha descartado la auditoría, la autoría de ETA. 99% dice grupos islamistas. El gobierno no informa por la democracia que no nos engañe. ¡No se juega con los muertos! 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 ¡ Buenas tardes. De acuerdo con el compromiso que adquirí con todos ustedes y con el conjunto de los españoles, e irles informando de todos los avances que se produjesen en la información y en la investigación policial que se está llevando a cabo como consecuencia del atentado del pasado día, creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se han producido por miembros del cuerpo nacional de policía cinco detenciones, tres de ciudadanos de nacionalidad marroquí, dos ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Yo creo que no debemos descartar nada como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las dos que tenían indicios para poder investigar. Sabiendo como sabían ellos que no eran los vascos, que yo repudio a ETA porque la odio, porque no está bien, pero es que ha sido sufrimiento, perdón, doble, el saber que ellos lo sabían desde un principio y que se lo han callado porque desintensaba. O sea, me siento muchísimo peor, o sea, han sido, bueno, no voy a decirle disparate, pero no es justo. Nos están manipulando constantemente y nos han hecho muchísimo daño a los ciudadanos de actualidad. Es inferdonable y no tengo más, porque es que de verdad me pongo a llorar. Bueno, creo que el aplazar las elecciones, si se hubieran aplazado en su momento y por acuerdo de todos los partidos, no hubiera sido nada erróneo ante una situación de estas. Ahora, creo que el Partido Popular ha perdido su poca credibilidad, si tenía alguna, después de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra cosa es que piden anular las elecciones, pero mañana hay elecciones seguras. Pero un momento, ¿anularlas cuando ganar la gente ya ha votado? Sí. Eso no vale. Sí, eso te puedo hacer, te puedo impugnar, te puedo tapir en caso... Pues depárate que lo haces. ¡Alarlo, y no lo despierto! ¡Alarlo! ¡Estamos reflexionando! ¡Estamos reflexionando! ¡Estamos reflexionando! ¡Estamos reflexionando! Bueno, debería tener una consecuencia importante, primero, en que esto nunca más vuelva a pasar. Segundo, que la sociedad civil se organice de alguna manera para que esto no pueda suceder. Para que esta manipulación, este engaño y esta mentira en cosas tan graves, en asesinatos, no vuelva a poder suceder más. ¡Gracias! 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 Había unas llamadas de unos compañeros nuestros, en total eran ocho o más, algunos no, tampoco lo querían admitir, pero ocho sí lo admitieron, que les había llamado alguien de portavoz de gobierno, diciendo que pusieron que era ETA, porque era obvio, porque ETA nunca avisaba sus atentados, que no es cierto, obviamente, y que no había ninguna pista que apuntaba a Al Qaeda. En el caso de Dajoy, yo creo que él no diría nada porque me acabo de comparar el mundo, y en el mundo declaro a Dajoy que él tiene la convicción moral, entre comillas, que el atentado fue llevado a cabo por ETA, y en el día de defección, un candidato al gobierno tampoco hace declaraciones de este tipo, y también dijo, en estas circunstancias, lo que necesita el país es una mayoría estable, es decir, vota PP. Es lo mismo, entonces, creo que las dos cosas no son para un día de defección, no es un día de defección, lo contrario, es un día de convulsión, más bien. ¡Mañana, ojamos! 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 ¡Mañana, oj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.